La mayoría de la gente nos ve en Estados Unidos, en México, pero hay mucha gente que nos ve en Colombia. Saludos hermosas gente de Colombia, de Salvador, de Puerto Rico, toda la gente que esté conectada. Gracias en sus casitas, gracias que nos ven. Me da muchas ganas ya de abrazarlas y luego revisar si no me robaron la cartera. No, pero saben, hay algo que extraño mucho y ustedes me van a dar la razón, los conciertos. Sí, los conciertos. O sea, estar en un concierto, en mi caso, estar dando un show, pero también vivirlo como fan. Híjole, no hay nada como llegar a un lugar, al venue. Ya es de que vas llegando el olor a palomitas, así. Y empiezas a oír ese grito que te vibra en el alma, así que... ¡Qué me lleve la camiseta del concierto! ¡Qué me lleve! Es bonito los que venden las playeras de los conciertos y las compras como si fueran originales. Claro, claro. Aunque nomás te aguanten dos lavadas. Yo me acuerdo que compré la playera de Michael Jackson y a la primer lavada ya se había convertido en Alfredo Palacios. Sí, pues se van haciendo así. Y sin tantas lavadas, tan parecidos. Como cuando fui a ver a mis amigos de la banda MS. ¡Oh, qué belleza! No, yo estaba, estaba, porque cantas, uno va al concierto y uno se enamora y empieza... A ver, préstame el micro. Y empiezo a idea. Tú eres como el agua clara que llueve en el cielo. Y todo como que sientes que las ocho mil personas que están ahí te están viendo a ti. Hay un seguidor de luz con un Blair y nomás estás tú y ella caminando de la mano Eres mi razón de ser... ¡Sí, regresa! ¡Sí, regresa! ¡Sí, regresa! ¡Te rompen el momento! Se saboreó Pepe. Se te antojó, ¿verdad? O nunca faltan los que llegan tarde, ¿no? Que tú estás todo enamorado, sentado y los voy a decir caparrizado con las malgas así en la cara. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia. Y aquí en California, ¿verdad? Según me han dicho, dependiendo del artista que vayas a ver, pues se vive distinta la experiencia. Por ejemplo, si vas al concierto de la MS, dicen, me han dicho que se pasan el churro con la cerveza. Si vas al concierto de Steve Aoki, de música electrónica, se pasan el churro, pero con las tachas. Oye, oye. Ah, si vas al concierto de Manuel y Mijares, pues se pasan el churro, pero con chocolate. Ahora se le antojó a Rudy, mira. Aquí también se pasan el churro, ¿eh? El churrito, tú, te pasaban el churro y el antiácido y el sal de uvas y la andadera. Me pasó cuando fui al concierto de Chayanne, que para empezar yo no quería ir. Mi esposa me dijo, vamos a ver a Chayanne. Le dije, mi amor, o sea, yo no soy muy fan de Chayanne. Digo, lo admiro muchísimo, lo respeto. Pero le dije, no me sé la de fiesta en América. ¿A qué voy? Omar, mi esposa, yo te acompañé a ver la arrolladora, te acompañé a ver los temerarios aquí en N. Sí, es cierto. Se la debía, ¿no? Entonces ya, cuando llegas al concierto, me doy cuenta que no nomás me sé la de fiesta en América. Me sé, tu pirata soy yo. Este es un trozo de hielo. Palo bonito. Palo, palo. Palo bonito. Todas, me las había, todas. Todas. Y de verdad, lo ves a Chayanne, yo no lo había visto nunca en persona, también tuvimos la fortuna de estar cerquita. Y el vato, o sea, está muy guapo. Sí, sí, claro, claro. Y uno como hombre lo puedes, pero lo ves así con sus pantalones negros entallados, el vato así grandote, una sonrisa así que parece que es otra luz. Y no, son sus dientes. Es un guate que te hace dudar de tu heterosexualidad. ¿Qué pasó? Bueno, no quise decir eso. Pero está muy bien hecho el muchacho. Lo que sí tengo que decir y que descubrí es que Chayanne no baila nada. ¿En serio? No. ¡Ay, Chayanne! ¡El mejor bailarín! Sí baila. O sea, sí baila, pero exageran porque tiene un truco. Tiene un secreto, Chayanne. ¿Y saben cuál es su secreto? ¿Cuál es? La sonrisa. ¡Ah! Escuchen, escuchen. Si no se ríe, no baila. O sea, la sonrisa hace que te hipnotices en su sonrisa y te olvides de sus piernas. Ahí le da el truco de Chayanne. ¡Échame una de Chayanne! ¡Se va la magia! ¡Se va la magia sin la risa! Y observen el cambio. ¡Provócame! ¡Mujer! ¡Provócame! ¡Provócame! ¡Mujer! ¡Provócame! ¡Provócame! ¿Se dan cuenta? Sí, señor. ¡Véanle, Chayanne! Ahí está el truco, ahí está el truco. No hay dientes, no hay nalga, no hay movimiento. Es su secreto y es válido, lo hace muy bien y le ha sacado provecho por muchas décadas. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando íbamos a los conciertos de rock, se ponían buenos. Se hacían los, ¿cómo se llamaban los empujones? Los empujones. ¡Slam! ¡Slam! Se hacía el slam. A ver, suéltame algo de acá. Es acá, bailable acá. Era una cosa así de que se empezaban a empujar ahí. ¡Ya! Ya, pues, ya, ya. Ya no estamos en él. Ya me prendí, ya me prendí. No, no, sí, mis huesos no. Ya me prendí. Pero ¿sabes qué está más peligroso que los conciertos de rock? ¿Qué? ¿Los conciertos de reggaetón? ¿De perreo? Ah, ¿de perreo está más peligroso? Yo tengo más de tres amigas que salieron embarazadas. No, no, no.